Un dispositivo un poco más novedoso que está funcionando en la provincia desde el 2019 que es para causas penales, son solicitados por las fiscalías en audiencia y los jueces de garantía son quienes los ordenan y consta de, bueno, como su nombre lo dice, dispositivo dual de dos dispositivos. Son dos rastreadores, que acá los tenemos, que uno está vinculado a una tobillera, que esto es lo que se le coloca al varón, se le coloca la tobillera que está conectada con este rastreador, o sea que él no se puede alejar de este rastreador a más de 30 metros porque genera una alerta de TX alejada del rastreador y a su vez estos dos rastreadores están interconectados y tienen un radio de protección en el dispositivo de la mujer y tiene la responsabilidad siempre de portarlo con ella. Esto tiene colocado acá una distancia que es la provisión de acercamiento, 200 metros a la redonda de donde ella se encuentre, que es la zona restringida, donde el varón si se acerca, transgrede. Estos dispositivos son dinámicos, o sea que donde ella se mueva va a tener esa protección de 200 metros más una distancia de advertencia que le pone el sistema, que son 200 metros más. Y cuando el varón se acerca, la guardia se comunica de inmediato con él para decirle que se aleje porque está por transgredir y le da unas coordenadas o una dirección en la que tiene que alejarse o por dónde dirigirse para que no transgreda. Todas estas alertas y todos estos movimientos quedan registrados en el sistema y sirven de prueba en la causa penal. Los usuarios, tanto varón como mujer, son correctamente capacitados sobre el uso y sobre todo al varón se le advierte los perjuicios que tiene que él incumpla las pautas del programa, que es esto, no atender al rastreador cuando la guardia lo llama, no hacerle caso si le piden que se retire hacia determinado sector. Siempre la guardia de monitoreo le va a pedir al varón que se retire, porque la víctima es a quien nosotros debemos proteger, independientemente de quien haya llegado antes o después, siempre el varón va a ser el que se retire.